Maka, ¿sabes qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de ver una peli ¡Sí, vamos! Maka, ¿sabes qué hora es? Maka, ¿sabes qué hora es? Encontramos dos tipos de marca La primera, el AK, dos Y la segunda, el Planet Pop Encontramos tres y dos tipos de sabores De Planet Pop Encontramos sabor a sal marina Miren, acá dice Sabor a mantequilla extrema Sabor a mantequilla extrema En la segunda marca, el AK, acto dos Encontramos sabor natural de las palomitas de maíz Y sabor a queso cheddar Retiramos el empaque Ya lo retiramos, ya lo abrimos Desdoblamos la bolsa Poner en el centro del microondas Poner dos a cuatro minutos en potencia máxima Vamos a probar todos los sabores que tenemos Vamos a ver cuándo nos gusta más Y así decidiremos Cuál es la mejor para ver la peli Ya hemos preparado las palomitas de maíz Ahora tenemos que probar Cuál es el mejor sabor para nuestra película Primero hay que probar el con conchita Ya me lo saboreo ya Vamos a probar el de conchita Un poquito sabor a mantequilla Ya con el queso cheddar Ahora ya que probamos todas Ahora mi hermana Macarena Va a elegir su pepe cuál Los dos vamos a elegir cuándo nos gusta Macarena, ¿cuál te gusta de las cuatro cachitas? Cachitas de maíz Para mí Quiero esta Ya, ahora me gusta elegir A mí más me ha gustado El de queso cheddar Si quieren ver más videos Suscríbase y dale a la campanita Si quieren hablar de algo Escriban en los comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto!